Lo que nosotros trabajamos y abordamos es la violencia doméstica, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar o la violencia familiar. Este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido nueve causas que tienen que ver con causas judiciales. Esto implica denuncias que van a los juzgados penales. Y esto tiene que ver con delitos. Y los delitos pueden ser golpes, lesiones leves, lesiones graves. La mayoría de los delitos que acá aparecen son por lesiones graves. Esto es que vienen acompañadas de violencia psicológica. La lesión leve generalmente ya es como un punto después de todo un proceso de violencia psicológica. Que se inició en la pareja mucho antes de que hubieran golpes o que hubieran cosas así. Bien, lo hablamos fuera de cámara. Es algo que quizás estaba naturalizado y que hoy se puede visibilizar gracias a instituciones como estas que reciben este tipo de denuncias y que también acompañan y asesoran. Sí, nosotros decimos que justamente es eso. Es algo que estaba, que existía en la sociedad, que estaba de alguna manera naturalizado por las personas. Digamos, el sometimiento de las mujeres por parte de los varones es algo que existió históricamente y que se naturalizó. De hecho, todavía hay muchísimas costumbres que siguen perpetrándose en esto y que debemos ir tratando de modificarlas y tratando de reconocerlas para modificarlas. Sí, decimos que en realidad, como siempre existió, lo bueno, por un lado, es que se pueda hacer visible, que podamos conocer esta situación y que la gente, sobre todo las mujeres, se animen a pedir ayuda y a buscar un cambio en sus vidas, que a eso apuntamos, a una vida sin violencia, a una vida más saludable. Y tiene que ver con la vida de las mujeres, que son la mayoría de las que denuncian, y con la vida también de sus hijos, de los niños que viven en sus hogares donde la violencia suele ser una forma de comunicación corriente. A esto quería ir un poquito. Esta dependencia es conocida como comisaría de la mujer, pero también es de la familia y el lugar donde hombres también se acercan a radicar denuncias. Sí, la verdad que la mayoría de los casos, lamentablemente, siguen siendo mujeres. Tenemos una estadística donde tenemos un 70-30%, pero bueno, que también los varones son víctimas de algunas situaciones de violencia y la mayoría de los casos donde los varones vienen a denunciar tiene que ver con incumplimiento de un régimen de visitas, por ejemplo, donde ellos vienen a buscar ayuda en esto de que su pareja o su expareja no les permite ver a sus hijos o les restringe las visitas, o a veces no se ponen de acuerdo en esto de quién se lleva a los nenes. Estas son denuncias que suelen aparecer en el caso de los varones. ¡Gracias!